Ay, aquí están en una televisión Está rendido, pero es que estas chancas están bien, bien caras Para si yo me voy a peir y no me chaves Ay, no puedo ver esto, pero... Estamos en vivo ¿Qué? Estamos en vivo ¡Ah! Buenos días, Puerto Rico Yo soy Chiripunga, la Caimana Beltrosa Y esto es las noticias de hoy Hoy en Mongolia hubo un tsunami de más de 4.500 pies Dejando millones heridos y trillones muertos Pero primero, en noticia muy importante Un conejo asesino devoró a dos niños en un parque infantil Litigantes alegan que fue un suceso horroroso y nunca ocurrió Ahora vamos con Brontusia Culebrilla con el clima ¡Es de noche! ¡Gracias Brontusia! ¡Ugh! Yo odio las noticias Presentando la nueva revolucionaria navaja de mujeres Beners 8 Con no una, no dos, ni siquiera tres, pero ocho Cuenta las ocho navajas Ocho navajas patentizadas diseñadas para dar de la rasudadora perfecta La nueva revolucionaria de sistema de vibración Olvídate de este chatarra La nueva Beners 8 Tiene una barra de jabón entera para mayor hidratación Así es como se ve antes No está la rasudadora Así es como se ve... ¡Ups! Así es como se ve después ¡Ataca! ¡Hasta los vellos más gruesos del cuerpo! ¡Ups! 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 ¡ ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lorinda! ¡Lorinda! ¿Qué? ¡Nunca tuviste esposo! ¿Qué? ¡En la entrada! ¡El trabajo con el tenis! ¡Vamos! ¡Olga! ¿Qué tú haces? ¡Afectándome! ¡Suscríbete al canal!